Buenas tardes para usted y a toda la ciudadanía de Tame, en este momento nos encontramos aquí en las calles del municipio de Tame para informar a la comunidad de unas modalidades de extorsión que se vienen presentando y que siguen en aumento de ese índice y hoy en el municipio encontramos GAULA Policía, GAULA Militar, Policía Nacional que están trabajando en contrarrestar estas modalidades de extorsión, entonces darle la bienvenida a los medios de comunicación pues para que le informemos a la ciudadanía estas modalidades de estafa que en ocasiones es básicamente una llamada extorsiva y la ciudadanía cae en estas modalidades y entregan dinero o envían dinero a algunas cuentas o en fin y pues caen en esta estafa, entonces el GAULA en esta oportunidad pues le va a dar a conocer a la ciudadanía cómo no caer en esta situación y cómo prevenirlas y en qué línea denunciarlo. Yo soy Patria, buenas tardes, soy el Teniente Ortega, comandante de la estación de policía Tame, el día de hoy como lo dice el señor secretario en compañía de GAULA Policía Nacional y GAULA Ejército se les van a dar las siguientes recomendaciones, presento acá al compañero en su Intendente. Buenas tardes, soy el su Intendente Ale Martínez en cabeza de mi capitán Diego Herrera, comandante del GAULA del Departamento Arauca, queremos dar unas recomendaciones en cuanto a las modalidades de extorsión, estamos hablando de dos tipos de modalidades, la cual una a la clásica que es por medio de pampletos o de manera personal y tenemos la digital, medios digitales que por lo general casi todas son llamadas y de tipo carcelario, cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a la comunidad tameña, que por favor no vayan a consignar, verifiquen que sus familiares estén bien antes de realizar alguna consignación, siempre marquen al 165 del GAULA de la Policía y también tenemos un número institucional que es para que tomen el 317-894-3963, línea de emergencia 165 y GAULA militar 147. Muchas gracias y buenas tardes.